Hola, estamos conversando con Irving Cordero, que es escritor y abogado nicaragüense. Irving, tomando en cuenta o partiendo de que las ideas tienen consecuencias, en una sociedad como la de Nicaragua, ¿cómo se llega al actual estado de cosas en que hay casi un estado totalitario? Bueno, en el siglo pasado en Nicaragua estuvo regido por una dinastía, tuvimos constantes guerras civiles. Esto permitió que se creara un grupo de intelectuales que importaron desde Rusia, al estilo de la mejor manera gramsciana, ideas socialistas y autoritarias. De aparente buenas intenciones, pero de intención está hecho el camino al infierno. Entonces, se generaron este tipo de autores, de intelectuales, de autores, escritores, teatristas, que eran personas que también estaban relacionadas con el ámbito cultural, para ir buscando cómo ir permeando con su idea e ir introduciendo la semilla del socialismo. Esto hace una ruptura entre un antes y un después, porque definitivamente hasta en ese momento en Nicaragua no se hablaba de una identidad nacional, no se hablaba de elementos culturales totalmente enraizados. Entonces, ellos comenzaron también a construir una identidad cultural a partir de estas ideas importadas en aquel momento de lo que fue la Unión Soviética. Qué bueno que tocaste el tema de la construcción de una identidad cultural y la construcción de ideas. ¿Puedes abundar un poco más cómo funciona en detalle? Sí, claro. Por ejemplo, estaba el Tratado de Carlos Marx, que trae en este grupo de muchachos que terminan promoviendo una revolución en 1979. Entonces, pero, ¿cómo llegarles a Carlos Marx? Carlos Marx es un libro pesado, un libro que no lo va a entender la universidad, que era el semillero de estos futuros guerrilleros que desembocan en esta revolución. Bueno, es muy fácil. Hagámoslo a través de un señor llamado Carlos Mejía, que toca una guitarra y que le va a enseñar hasta cómo se arma un rifle para llevarlo al combate. Ah, bien. Pero también ocupemos a los poetas. Los poetas diciendo versos muy bonitos sobre una mejor sociedad, sobre el hombre nuevo. y los poetas van a servir como comunicadores. Entonces, se creaban talleres que le llamaron talleres populares. Y estos talleres populares, su objetivo era más que ir a recitar, era una forma de adoctrinamiento solapado. ¿Cuál es el rol de la educación estatal en este esquema? Después de que estas personas llegan al poder en 1979, se tenía mucha aspiración y se tenía mucha expectativa con respecto a la revolución en Nicaragua. Porque se creía que a través de la revolución se iban a permitir hacer grandes cambios estructurales. Pero muchos intelectuales, inclusive, se enamoraron de la revolución y lo convirtieron en una forma como punto de encuentro. Vargas Llosa, Salman Rudy, García Márquez, y no pararía de contar tantos autores intelectuales. Sin embargo, Salman Rudy es el primero que ve que la revolución no va bien, como se está planteando. Y hace un libro que se llama La sonrisa del jaguar. Y una metáfora breve, dice, el jaguar dice que está en la montaña de Nicaragua y mira un jaguar donde una niña, una muchacha iba montada en el jaguar, pero que solo dio una vuelta y al dar la vuelta el jaguar se comió a la muchacha y viene con una sonrisa. Esa metáfora es la mejor forma de demostrar que la revolución sirvió solamente para enriquecer a un grupo y que los intelectuales de ese momento se unieron y comenzaron a interpretar la realidad de la perspectiva autoritaria vertical que había sido importada de la Unión Soviética y su más cercano, Cuba. Entonces se le ocurrió otra idea. Además de que ya entramos a través de la cultura y que ya lo logramos al estilo, ocupando la idea del neomarxismo granchano, pues ahora comencemos a hacer talleres literarios populares. Y se comenzó a andar pregonando en los lugares más populares e ir encertando la idea del sistema autoritario y de defender la revolución porque en ese momento empieza también un conflicto bélico entre grupos que quieren liberarse, quieren liberarse de estos nueve señores que llegan a adquirir el poder, que son el frente sandinista, son los sandinistas, quieren liberarse, entonces comienzan a adoctrinar en los lugares más marginados. Pero también el Ministerio de Educación juega otro papel y dice, pero bueno, ahora también tenemos que hacer un rol por respecto al asunto educativo, ya siendo específico y respondiéndote, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, vamos a adoctrinar a través de los libros en los colegios. Y entonces uno comenzó a contar de niño y a mí me tocó vivir dos rifles, más dos rifles, cinco granadas más cinco granadas y también comenzaron a crear idolatría sobre los héroes y mártires para una manera de mantener y adoctrinar a los niños, que es lo que tarde o temprano tenía personas que estaban de alguna manera supeditándose o viendo como normal un sistema autoritario que definitivamente venía esclavizando y venía obviamente pisoteando todos los derechos y libertades e individualidades en la sociedad. Finalmente dirías que esto explica por qué es que la sociedad nicaragüense logra salir del sandinismo y regresa con fuerza. Ahora, por supuesto, ¿quiénes comienzan a interpretar la sociedad después de 1990 cuando adquirimos una frágil democracia a través de una señora llamada Violeta de Chamorro? Cuando se alcanza a ver esta frágil democracia, ¿quiénes comienzan a interpretar la realidad? ¿Quiénes comienzan a hacerse un mea culpa? Son los intelectuales, son los filósofos en Nicaragua. Son estos grupos, algunos pseudo intelectuales, que le llamaron a la literatura, literatura comprometida o cultura comprometida y pedían más Estado. Inclusive satanizaban al mercado. Entonces, tarde o temprano, estos mismos señores que hoy también se arrancan las vestiduras y que son críticos, fueron los mismos que fueron asentando la base para que estas ideas regresaran, retornaran y se miraran de una manera normal. Y pongo algunos ejemplos, Estado paternalista, un Estado que te castiga, pero que te premia, un caudillo benefactor, pero también carismático, al estilo Max Weber, con una fuerza casi patriarcal sobre los demás, un hombre fuerte. Entonces, prácticamente todo esto convoca o nos lleva a que resurjan nuevamente un sistema que está plagado de una supeditación y una dependencia total, porque desgraciadamente nos faltó asumir a muchos de los ciudadanos nuestra propia responsabilidad. Entonces, el Estado se aprovechó de una manera oportunista, visualizó este grupo para retomar nuevamente el poder y crear un orden totalmente, número uno, un Estado enorme en la actualidad, pero además ya prácticamente la consolidación de una dictadura, donde todos los poderes del Estado fueron absorbidos por un poder ejecutivo, donde ya se acabó con el régimen democrático y con las elecciones, se creó un partido único y alrededor de eso, desgraciadamente, una resignación práctica, un cierto conformismo y una cierta apatía, porque también venimos de un síndrome de cansancio de guerra del siglo pasado que no paramos de batallar entre los propios nicaragüenses. Irving, gracias por compartir estas experiencias con nosotros y a ustedes también. Muchas gracias.